¡No te muevas! ¡Eso ha sido inmemorable! ¡Joder! ¡Es un solo tío! ¡Dentro! ¡Ojalá! ¡No puedo pararlo! ¡Traigo suficiente para todos! ¡Ese soldado necesita ayuda! ¡No te muevas! ¡Baja esas escaleras! ¡Mierda! ¡Critura! ¡Muere, patea suelos! ¡Oh, sí! ¡He vuelto al juego! ¡Sí! ¡Eso ha sido precioso! ¿Cómo te llamas, soldado? ¡Soldado Augustus! Número 83 ¡Maldita sea! ¡El que viste y calza! ¿Os acordáis de ese tío? Jugaba en los Cougar Estaba en la línea defensiva ¡Te hemos visto jugar! ¡Es verdad! ¡Todo el mundo quiere ver a Trade! Marcos, ¿te acuerdas? ¡Las finales de la división! ¡La línea de 40 yardas! Recuerdo que me debes 20 pavos Sí, pídemelos después de la guerra ¿Qué demonios será eso? ¡Permaneced vivos! ¡No os mováis de aquí! Jack, sal y arranca esta puerta ¡Impane! Mantened esas cosas lejos de Jack ¡Varios contactos! ¡Están demasiados! ¡Replegados! ¡Replegados! Mantened vuestra posición ¡Méten aquí! ¡Permaneced vivos! ¡No os mováis de aquí! Jack, sal y arranca esta puerta ¡No os mováis de aquí! ¡Impaneced! ¡Valios contactos! Mantened esas cosas lejos de Jack ¡Ay, demasiado! ¡Replegados! ¡Retregado! ¡Se da en vuestra posición! ¡Estás en el medio! ¡Lanzando granada! ¡Maldita sea! ¡Atrás de los ojos! ¡Lanzando por todos fuertes! ¡Permaneced vivos! ¡No os mováis de aquí! Jack, sal y arranca esta puerta. ¡No! ¡No! ¡Infámenes! ¡Mantened esas cosas lejos de Jack! ¡Varios contactos! ¡Ay, demasiado! ¡Replegao! ¡Replegao! ¡Mantened vuestra posición! ¡Detrás de nosotros! ¡Están por todas partes! ¡Ah, sí! ¡Estás aprendiendo pequeños altamontes! ¡La puerta está abierta! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¿Qué es ese olor? ¡En serio! ¡Aquí hay algo que huele fatal! ¡Son esos sembradores! ¡Son asquerosos, tío! ¡Asqueroso! ¡Volved a vuestro trabajo, soldados! ¡Concentraos! ¡Vosotros dos! ¡Id allí y traed esas armas! ¡No las uséis hasta que dé la orden! ¡Qué me dañe! ¡Aguate! ¡Esto es una mierda! ¡Dispara el arma, soldado! ¡No dispares! ¡Eso dará tiempo a que se alineen los satélites! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que moverse! ¡Alfa está esperando! ¡Suscríbete! ¿Qué era eso? ¡Cargad las armas! ¡Tenemos mal! ¡Fenix! ¿Sigues teniendo el martillo del alba? ¡Buen disparo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡No disparen! ¡Eso dará tiempo a que se alineen los satélites! ¡Eso dará tiempo a que se alineen los satélites! ¡Eso dará tiempo a que se alineen los satélites! ¡Control! ¡Delta! ¡Adelante! ¡Control! ¡Recibido, Delta! ¡La señal es muy débil! ¡Estamos ocupándonos de ese problema! ¡Nos dirigimos a la posición de Alpha! ¡Delta! ¡Aquí dos cuatro! ¡Repite, por favor! ¡Estáis con Alpha! ¡Está despejado el punto de recogida! ¡Nos quedamos sin combustible! ¡Cambio! ¡Negativo dos cuatro! ¡Negativo! ¡Espera! ¡Vamos, mis dados! ¡Tengo a otro! ¡Maldito! ¡La ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Por más! ¿Qué haces rojas? Quizá no te he hecho ningún favor sacándote de la prisión. Vamos. ¿Qué es toda esa mierda sobre la operación de Hoffman y su resonador? Sirve para localizar la red subterránea. Luego podremos buscar el corazón de los Locust y machacarlo. Ajá. ¡Gracias! ¡Marcus! ¡Allí abajo! ¡Sembrador! El último. Allá vamos. ¡Marcus! ¡Dónde está afuera! ¡Gracias! ¡Qué detalle! ¡Marcus! ¡Allí abajo! ¡Sembrador! El último. Allá vamos. ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Qué detalle! Y con este van 3 de 3. Control. Aquí Delta. Adelante. Sí, te recibo, Delta. Alto y claro. Todos los sembradores están neutralizados. Ahora vamos a la ubicación de Alpha. ¡Qué buenas noticias, Delta! Esperad a Alpha. ¡Aquí Alpha! ¡¿Dónde demonios estáis?! ¡Eh! ¡Joder, tío! ¿Dónde estabas? El pelotón Delta está en la casa de los soberanos. Cambio. ¡Eso es genial! Unos troikas nos tienen acorralados en el tejado. ¡Caro! Entendido. Esperad ahí. Acabaremos con ellos. ¡No nos vamos a ninguna parte, señor! Delta, corto. Buscad a esos troikas. ¡Enemigos! ¡Prepárate, vienen! ¡Ahí están, tío! ¡Sí! ¡Ahí están, tío! ¡Sí! ¡Uh, no! ¡Ahí están, tío! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Méteme aquí! ¡Moveos! ¡Gracias! 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 ¡Hay que moverse! ¡Alfa está esperando! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡A cubierto! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Recibido! ¡Estamos en el punto de recogida! ¡Os vemos! ¡Nos vamos de aquí! Tío, cada vez que veo esas cosas, vomito. Supongo que te sientas al lado de Marcus. Tocaremos, tío Sí, sí, claro, cuánto, cariño ¿Dónde está Rojas? ¿Dónde está Rojas? A cubierto ¡Y ataca! ¡Nos están flanqueando! Estoy satisfecha con nuestro progreso Tengo entendido que han localizado a otro pelotón Nuestra estrategia no ha cambiado Si le cortamos la cabeza a la serpiente El cuerpo morirá Ganaremos esta guerra Solo es cuestión de tiempo ¡No! ¡Hemos venido por Alpha y el Resonador! ¡Vamos! ¡Ah! Control, aquí el soldado Fénix. El teniente Kim ha muerto. Nos hemos caído dentro de la tumba y tenemos que salir de aquí. Repite, Alpha. ¿Kim está muerto? Confirmado, Control. Ha muerto en acción. Recibido. Hay un patio en el otro extremo del edificio. Esa es vuestra mejor apuesta. Recibido. Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos. Tú eres Beard. Pues claro, imbécil. La pregunta es quién eres tú. ¡Mierda! ¡Silencio! No os mováis. ¿Qué era eso? Una Berserker. Puede oírnos. Y olernos. ¡Mierda! ¡Oh, Dios mío! Control, aquí Delta. Tenemos un Berserker en las proximidades. Necesitamos consejo. ¡Que nadie dispare, Delta! Las armas normales no funcionan. ¿Sigues teniendo el martillo de la EVA? Afirmativo, Control. Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite. Sácala fuera y usa el martillo. Eso es lo único que funcionará. Afirmativo. Corto y cambio. Muy bien, chicos. Espera. Hemos venido a ayudaros. Y eso es lo que vamos a hacer. ¡Vamos! Así que, ¿cuál es el plan? Bueno, por desgracia, lo único que hay que hacer es lograr que nos siga. ¡Callaos! ¡Moveos, moveos, moveos! ¡No! 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 ¡Ambus está fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se os acaba el tiempo! ¡Suscríbete! 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 ¿Estáis todos bien? Tenemos que salir de aquí. Pronto será de noche. ¿Entonces? Delta, tenemos un objetivo secundario. Utilicen el resonador en la fábrica de la impulsión Letia al oeste de su posición. Y usted va a estar a cargo, sargento Fenix, a partir de ahora. ¿Sargento? No. No hay ningún Raven. Negativo. El área es peligrosa para los helicópteros. Busquen otro camino. Corto y cambio. Recibido. Típico. Nunca extienden al más listo. No siempre se lo dan al imbécil. ¿Entonces tenemos que llevar esto a la fábrica o qué? No. Olvídate de eso. Tengo una idea. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ya basta. En marcha. El satélite está desconectado. ¿Plan? ¿Qué plan? No tienes ningún plan. No dices más que tonterías. Eh, un plan. Espera y verás, imbécil. Marcus, aquí Anya. El martillo del alba está desconectado. Control, estamos fuera de la tumba. La fábrica de emulsión está a un tiro de piedra. Pero las unidades enemigas se dirigen hacia vuestra posición. Está claro que saben dónde estáis. Recibido. Genial. Bird y yo iremos por la izquierda. Vosotros por la derecha. Me parece bien. Tú ya has estado aquí, ¿verdad? Sí, un par de veces. Callaos. Estamos en territorio enemigo. Tom, estamos bloqueados. Mira a ver si encuentras otra entrada al edificio. Recibido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bate a suelos! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! Dita sea, esos tipos son casi tan grandes como tú, Cole. Sí, casi. ¡Corpsen! ¡Ser mentira! Sí, va a esperar. Nos deja para luego. O si fuéramos un bocadillo. ¡Mierda! ¿Crees que estoy de broma? Lo que creo es que estás como una puta cabra. Oh, eso no tiene gracia. Como dos imbéciles en su primera cita. ¡Bate a suelos! ¡Muere! ¡Siguiente! ¡Debelita carla, colega! ¡No hay hay fascinantes! ¡No te phosphense. Dome está fuera 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 Dome está Dome está fuera 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 Dome está fuera